Quiero que examines unos videos. Fueron enviados a una televisora, pero jamás transmitidos. Entiendo. Comenzaremos ahora. ¿Qué opinas de él, Light? ¿Sacaste alguna conclusión? No lo aseguraría, pero parece ser de la Deep Web. Creo que tienes toda la razón. No, de hecho, Darky LeBlast ya lo desmintió. ¿Entonces lo supiste todo el tiempo, Ryuga? ¿Perdón, Iryusaki? ¿O sea que fue otra de tus pruebas?